Bueno, por fin ha llegado el día de saber las 23 que representarán la selección en Canadá y bueno, un orgullo y una ilusión poder estar entre esas 23 y la verdad es que ha sido un año difícil y agradezco a todo el mundo que ha hecho posible que pueda estar entre esas 23 y nada, que muchas gracias, esperemos disfrutar y haceros disfrutar a vosotros también.